Para este lunes hay previsto el congresillo técnico del nuevo torneo descentralizado de microfútbol que organiza el profesor Luis Álvarez. Inmediatamente nos reunimos con Marcos a elaborar el fístulo, a elaborar la programación que estará arrancando con el favor de Dios el miércoles. Mañana martes lo damos para que los equipos hagan sus ajustes respectivos y ya conociendo dónde van a jugar, a qué horas y todo lo demás. Y nosotros desde luego el comité organizador trabajará en la parte logística mañana con la ayuda de Dios pues elaborando la programación, elaborando el reglamento del torneo, en fin, quitando todos los acuerdos a los que se lleguen esta noche. Son 32 los equipos inscritos pero podría aumentarse el número ante la solicitud de otras escuadras que tienen interés en este campeonato. Se inscribieron, hasta hoy van 32 equipos, la expectativa era 30, pero igual no le queremos quitar la posibilidad a quienes quieren participar. Por ejemplo nos llegó una solicitud de Yondó, que si los podíamos recibir, cómo que no, pues sí, eso le da también altura a nuestro torneo, que vengan equipos de otros sectores, vienen cuatro equipos del corregimiento del centro, viene Puente Sogamoso. Para el próximo miércoles podrían jugarse los primeros encuentros de este descentralizado de microfútbol.